¡Hola! Muy buenas tardes. Nuevamente nos reunimos otro martes más desde la Corporación Cultural de la Reina para entrar en estas prácticas del bienestar, de mindfulness para el bienestar. Y bueno, ya hemos hecho varios ejercicios. Espero que les haya ido bien con este caminata consciente que estuvimos entrenando la semana pasada y que bueno, en la medida que vamos entrando y habitando en esto de mindfulness para el bienestar, cada martes pueden tener esta semanita completa de prácticas. Hoy día vamos a entrar en un modo que lo habitamos pero no somos conscientes y es el modo piloto automático y el modo ser. Y para eso, como siempre, me apoyo de la caja. En la caja tenemos el librito de mindfulness que siempre nos da una orientación para el cierre de la cápsula. Las campanitas que, como les he dicho, solamente para iniciar el tema de mindfulness basta con la actitud. Y el cuaderno, que es lo importante de nuestro cuaderno de notas, es que estemos anotando la experiencia, registrando. Para eso es nuestro cuadernito, nuestro book. Y hoy día vamos a partir leyendo una práctica que yo he realizado y tiene que ver con esto del modo de piloto automático, modo ser. Cómo pasar del modo piloto automático al modo ser. Y cómo efectivamente por medio de mindfulness nos podemos poner en esta actitud de atención en el ser, que es lo que hoy día vamos a realizar. Pues bien, la invitación la hace Bernadita Fernández, asistente social, terapeuta e instructora de mindfulness. Y agradecerles siempre a todos los que nos escriben, a todos los que nos ven. Y no dejes de enviarnos tu experiencia a vivirplenamente5.com Quisiera contarles un poquito del modo ser y el modo hacer. Poner atención en el ser es entrar al presente. Es salir del pasado y del futuro para solo estar en el aquí y en el ahora. Es como si alguien te preguntara qué hora es y tu respuesta fuera ahora. Esa es la hora del tiempo, del momento presente. El modo hacer es lo que llamamos piloto automático. Es estar en la meta, en el objetivo, en el cumplimiento de algo que debemos lograr. ¿Verdad? Es lo habitual que hacemos. Es como el hecho de que uno se levanta, va al baño, se ducha, se seca, se viste, toma desayuno, abre el computador, inicia este teletrabajo en el cual varios estamos. Como te das cuenta, la repasada fue rápida. En un día, si tú te pones a pensar toda esta mañana las cosas que has hecho, te vas a dar cuenta que varias de ellas no habías tomado conciencia. La invitación es a que podamos habitar en este modo ser, pero también en el modo hacer. No podemos invalidar el modo hacer, aunque sea piloto automático, porque es parte intrínseco de nuestro funcionamiento. Pero sí podemos intencionar la presencia del modo ser. Y eso es lo importante en mindfulness, la voluntad, la actitud deliberadamente consciente, como plantea John Kabat-Zinn al definir mindfulness como atención plena en el momento presente, conscientemente y deliberadamente, sin juzgar. Entonces ahí es cuando entramos en la amabilidad, que es el componente de mindfulness. ¿Qué te parece este modo de habitar en piloto automático, modo habitar en modo ser? ¿Y cómo uno va navegando y navegando y realmente surfeando también estas olas que se nos aparecen en este mar de emociones que tenemos hoy tan presente frente a la situación de pandemia y salud? Y ya seguramente gente más cercana que hemos tenido, que hemos sabido que está con el COVID-19. Y ya es una realidad que nos está agobiando algo más. Por lo tanto, este modo piloto automático y modo hacer de este día martes nos va a permitir habitar en la entrada y salidas. ¿Qué más te puedo contar del modo habitar, del modo ser? Que lo importante es esta voluntad de ponerlo en acción. Por lo tanto, si tengo que lavar la losa, lo puedo hacer en modo ser y aunque esté en modo hacer. Es una combinación que puedo ir jugando. Y los invito a hacer una meditación, que esa meditación se llama Meditación Modo Hacer al Modo Ser. Y va a ser una experiencia desde el cuerpo. Y desde ahí a lo mejor vamos a poder entender un poquito más cómo es este salto del modo hacer al modo ser. Y estas olas que van encrespando como montaña rusa, que van pasando y van saliendo. Y vamos saliendo de la angustia, de esta pena que tenemos, de la tristeza, de este bajo de ánimo que ya vamos entrando a otro mes más de cuarentena. Entonces el modo ser nos permite activar el ánimo, poner un poquito la chispa, agradecer en lo que estamos y lo que estamos recibiendo y poder entrar en este modo más interior, más personal desde la experiencia. Pues bien, te invito a ubicarte como siempre, acomodarte en tu lugar. Si estás sentado, recostado, sentado en una silla, yo estoy sentada en una silla o bien sentado en un cojín, con los pies cruzados. Esta meditación puedes hacerla de diferentes posiciones. Y como les decía, la meditación se llama meditación del modo hacer al modo ser. Es una meditación de Valentín Méndez y la invitación es a que podamos entrar en este cuerpo que habitamos. Vamos a usar las campanitas para invitarte a inhalar y a exhalar. Y te invito a exhalar con fuerza hoy día. Casi haciendo el ruido. Y para entrar en esta meditación del modo hacer y al modo hacer, vamos a usar nuestro cuerpo. Entonces te invito a que busques una posición, que estés cómoda, que acomodes tu espalda, mantengas tu espalda erguida, los hombros abiertos. La espalda que descanse y la cabeza es nuestro balance, es nuestro equilibrio. Las manos las puedes ubicar en los muslos y que estén también en una postura de agrado. Los pies bien asentados en el piso, los ojos cerrados. Y si te incomoda estar con los ojos cerrados, te invito a buscar un punto fijo y mantenga los ojos abiertos para que te puedas concentrar. Y sintiendo tu respiración normal, habitual, tal como lo hacemos, te puedes apoyar con la mano derecha, como lo he hecho en otras oportunidades, con la mano izquierda, para conectarte con tu interior, con tu ser. Y te invito por un momento a la práctica del modo hacer al modo ser. Es simplemente para dejar de hacer, no es más que eso. Partiendo por nuestro cuerpo, que está sentado, que está descansando, que es como que hubiese llegado al lugar que esperaba. Caminó, recorrió y ya llegó. Ya entonces nada más hay que hacer. Te sientas y solamente observas. Pues ya llegaste. Pon atención a tus músculos, a las partes de tu cuerpo. También es una práctica del silencio, para que pongas atención a esta lengua que habita en el hablar. Solo estamos dejando de hacer. Es posible que notes que la mente es como un imán, que rápidamente aparecen los pensamientos, juiciosos, las preocupaciones, las angustias, las ansiedades. En ese caso, solo deja que pasen. No limites a los pensamientos, solo haz que pasen. El cuerpo siempre es y vamos a entrar en el modo ser por medio del cuerpo. Así, esta mente bulliciosa podrá acompañarnos en este viaje. Vuelve a notar las sensaciones de tu cuerpo, la temperatura, la temperatura, solo dejando de hacer con la mente por unos instantes. Solo permitiendo que los pensamientos pasen tal como son. Y déjalos ir, déjalo que sigan su curso normal. No hay donde ir. Solo llegas al sitio que debías llegar en este momento de tu vida. Estás en el lugar que tienes que estar. Estás aquí en el momento presente. Es como cuando esperas la puesta del sol. Solo estás ahí para esperar ese momento, ese instante en que el sol comienza a desvanecerse, a desaparecer. Y es un instante, es un momento. Puedes también conectar con tu cuerpo. A lo mejor mover en círculo lentamente tu cuello. Comienzas a sentir cómo está tu musculatura del cuello. Puedes mover tus hombros en círculo hacia atrás. Y puedes moverlos también en círculo hacia adentro. Y vas sintiendo tus músculos de tus hombros. Puedes hacer lo mismo con la muñeca de tu mano. En movimiento circular. Aflojar tu cuerpo. Y lo mismo puedes hacer con las rodillas. Y con los tobillos. Movimientos circulares lentamente. Y te vas conectando con tu interior, con tu ser. Y a su vez liberando la energía que te puede generar esta práctica. A lo mejor hay tensión. A lo mejor hay un momento difícil. A lo mejor esta mente traviesa, bulliciosa, que te lleva a las preocupaciones. Hace que tus músculos estén más tensos. Y te invito a estirar tus brazos, tus piernas. Incluso si quieres postezar. Mover todo lo que está dentro de tu boca. Y hacer estos movimientos de este cuerpo. Que nos permite estar en modo ser. Y conectándote con tu respiración. Al momento del sonido de las campanitas. Cuando tú quieras. Y cuando estés preparada o preparado. Vas volviendo. De esta meditación. Del modo hacer. Al modo ser. ¿Cómo quedas? Con un poquito de sensación. Quizás con más ganas de seguir. La invitación es que tú realices estas prácticas. Ya tienes más experiencia. Ya vamos avanzando. En el programa de prácticas de mindfulness para el bienestar. Y la invitación es que tú puedas seguir conectado. Puedes apoyarte de música. Si no tienes las campanas. Puedes apoyarte de la poesía. Si no tienes, obviamente, un librito de mindfulness. Y la poesía es muy bienvenida en estos tiempos. Especialmente para el modo ser. Y quisiera compartir contigo un trozo de esta poesía. Que se llama Momentos. En menos de un segundo nació el universo. Las estrellas que vemos con tanta claridad. Parecen solo un poco lejos. Parecen solo un poco lejos. Casi intocables. Pero no del todo. Se abre una semilla. Una nueva vida. Momentos. Aquí y ahora. Pero brevemente. Patricia Collard. Te invito a que busques un libro, poesía, música que te relaje, que te ayude a realizar estas prácticas. Y anotes cada vez que termines estas prácticas, que va ocurriendo en la experiencia. Tu cuadernito, tu book, tus notas te van a servir a futuro. Cuando las vuelvas a tomar y a repasar. Eso es lo que te traía hoy día. Espero vernos el próximo martes. Que tengan una buena semana. Y no dejen de escribirnos a vivirplenamente5.com Que tengan un excelente día. Y todo esté mejor del modo hacer. Puedes jugar en la semana. Modo hacer, modo hacer, modo hacer, modo hacer. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Cariños.